Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la licenciada Milagros Fernández, que viene a charlar con nosotros. Milagros, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Bueno, autoestima y redes sociales, lindo temita. Un temazo. Pero primeramente tenemos que definir la autoestima, ¿no? ¿Qué es la autoestima? La autoestima, bueno, lo más común es pensar qué es cuánto se quiere a uno mismo, digamos. Pero, en realidad, la autoestima es como el juicio o la valoración que hacemos sobre la información que tenemos de nosotros. A ver, a ver. O sea, ¿qué valor le damos, o sea, tanto en un sentido positivo o negativo, a toda la información que tenemos de nosotros? Correcto. Y eso proviene de dos fuentes, esta información. Por un lado, es lo que la gente nos ha dicho a lo largo del tiempo de nosotros mismos, o sea, lo que hemos escuchado de nosotros. Y la otra fuente de información es más que nada la que se refiere a las experiencias que hemos tenido, de fracaso, de éxito, o sea, si hemos intentado algo y nos ha salido bien o no. Esas dos son las fuentes principales y después el juicio que le damos a esa información va a determinar cómo es nuestra autoestima. Claro, porque no es una cuestión objetiva. No, 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 para nada. Puede ser buena o no tanto. Claro. Sí, evidentemente es muy influenciable esa autoestima, ¿no? Sí, tal cual. Y esa influencialidad de la autoestima, en esa cuestión influenciable de la autoestima, ¿qué rol están jugando ahora las redes sociales? Bueno, es enorme, porque hoy en día todos estamos usando o abusando de las redes sociales, más que nada quizás los más jóvenes, los adolescentes, y el tema, o sea, es bastante como peligroso porque se basa mucho, obviamente, el adolescente está muy pendiente de su propia imagen, por una cuestión natural de los cambios que se producen, pero el tema es que pasa tener un rol tan central, ¿no? Sobre todo porque uno, aunque uno sepa que lo que uno muestra en las redes sociales es una parte muy, muy, muy chiquita de la realidad y que es la parte quizás la que más nos gusta, la parte más feliz de nosotros mismos, aunque nosotros esto lo sepamos y los chicos lo saben a nivel consciente, igual es inevitable el impacto que produce esto en lo emocional y en la autoestima. Lo más común es que, por ejemplo, uno, no sé, llegó de trabajar, está cansado o un chico está tirado en su cuarto, solo, aburrido, medio bajoneado por algo que haya pasado, agarra el teléfono y lo único que ve es gente pasándola genial, viajando por el mundo, todas las parejas se quieren y se aman en Instagram, todas las familias son unidas, en Instagram, en Facebook, ¿no? Que son las redes más usadas. Todos somos felices en Instagram y es inevitable que eso produzca un deslucimiento de la propia realidad de la persona, porque uno siente que, bueno, todos tienen una vida cien veces mejor que la mía, ¿no? Y ya digo, aunque uno esto lo sepa a nivel consciente, nadie piensa que eso es la realidad, pero es inevitable el impacto, o sea, porque es a nivel hasta inconsciente que se produce esto. Y lo que a mí me parece bueno recalcar es que detrás de estas grandes empresas, porque son empresas millonarias, hay profesionales de todo tipo, pero sobre todo del área de lo mental y de lo psicológico que justamente trabajan para esto, para producir este efecto. Mismo cómo está diseñada el perfil, por ejemplo, de Instagram hace que uno tienda a poner la mirada en la cantidad de seguidores que tengo, o sea, la cantidad de gente que me ve. Y eso está pensado con un propósito, normalmente esto para generar que cada vez use más la red, cada vez la necesite más, obviamente para que cada vez haya más usuarios, más publicidad, bueno. Y sobre todo saben que el público adolescente o el más joven es el más influenciable por esto, así que apuntan a ellos. O sea, nada es inocente, no es que uno cae en la trampa, sino que está programada así la aplicación para generar este efecto. Bien. ¿Y cómo se puede llegar a trabajar desde lo que sería la autoestima, desde todo lo que sería la psicoterapia? Bueno, en la psicoterapia que hacemos en Ipsico, sobre todo, que es la psicoterapia cognitiva, más de tercera ola se llama, no apuntamos a generar que la persona piense cosas buenas sobre sí mismo, digamos, no a inflar su autoestima. Ajá. Porque eso es muy frágil, después se cae. Claro, sí. Y capaz que es peor todavía. Tal cual, seguro, porque hace que la persona esté muy pendiente de la autoestima y de cómo se ve. Justamente trabajamos en esto, en que la persona pueda distanciarse un poco de este autoconcepto, o sea, que lo vea como simplemente pensamientos y que se pueda centrar más en acciones concretas, es decir, en cómo quiere llevar adelante su vida, acciones que sean coherentes con algún objetivo, con alguna meta, que tengan que ver con valores más profundos, bien personales. Es decir, que aunque tenga una autoestima baja o no tan elevada, si uno logra distanciarse, uno puede igual construir una vida como más ordenada, siguiendo un objetivo, cumplir metas, tener éxito. Está la licenciada Milagro Fernández, es a quien estamos escuchando, autoestima y redes sociales. Es cierto esto que vos planteás, solo se publica lo lindo, lo agradable y lo feliz en las redes sociales, ¿no? Que es solo una parte de la realidad y terminamos creyendo que todos son felices menos nosotros, ¿no? Sí, este es el efecto. Esa cuestión inconsciente que vos decís que ocurre, ¿no? Tal cual, es así. Y la vulnerabilidad mayor en, no sé, preadolescentes, adolescentes, jóvenes. Seguro, seguro. Yo atiendo esta población y me han contado varios chicos en casos así totalmente diferentes, es decir, por motivos de consulta diferentes, que también usan la red como para regularse emocionalmente, o sea, lo cual es peligroso. Por ejemplo, esto, si tienen un día malo, están tristes o están muy frustrados, les fue mal en la escuela, los dejó la novia, bueno, cualquier cosa. De repente se sacan una foto donde ellos piensan que estén bien, o sea, se producen, se maquillan, se, no sé, se sacan 18.000 fotos o eligen alguna que tengan donde sienten que salieron bárbaros y la publican. ¿Para qué? Para buscar justamente este efecto inmediato de que la gente me empieza a escribir, me empieza a comentar, me manda corazoncitos, no sé. Y entonces ellos dicen que así se sienten mejor, ¿no? Como que se les alivia este malestar. Lo cual obviamente es peligroso, es un arma de doble filo, uno trata de trabajar en el consultorio modos más saludables para regular el dolor y no que necesitemos constantemente la adulación de manera virtual de un montón de gente, muchas de ellas desconocidas que no saben qué les está pasando en realidad, ¿no? Sobre todo en la adolescencia porque las emociones son muy intensas, así, ¿no? Como con muchos picos. Entonces reciben comentarios, se ponen bárbaros, pero si no reciben el comentario de la persona que quieren, peor el efecto. O sea, es un modo peligroso de regularse, no es lo que uno apunta. Y ese dolor, ¿cómo se lo puede llegar a regular? Usted habló de ofrecer herramientas para regularlo. Tal cual, uno trabaja herramientas que tienen que ver más con que puedan expresar su malestar de una manera más adaptada, es decir, sin dañarse a sí mismos ni a otros, que puedan conversar con la gente que tienen alrededor, con la gente que los quiere, que les importa. No que traten de conseguir esto, la adulación de miles y miles de personas que no tienen idea. Entender que decir estoy mal es bueno, digamos. Tal cual, tal cual. Eso sobre todo, aceptar el dolor, ¿no? Tomarlo más, hasta tomarlo como un aliado, que es parte de la vida. O sea, si yo cada vez que me siento mal tengo que hacer algo para enseguida sentirme bien, bueno, ahí es cuando se complica. Estamos complicados. Es la licenciada Milagro Fernández. Hablabas de terapia cognitiva conductual, que es la que ustedes aplican allí en Ípsico, donde vos mencionabas también recién que lo que nos pasa cuando vemos las redes sociales y vemos al resto de la gente feliz y nosotros no nos sentimos así. Estamos esperando el like de la persona que queremos y no nos lo da. Tal cual. Vos dijiste, son pensamientos. Son solo pensamientos. Tal cual. Nada más y nada menos que pensamientos. Es eso. Amplianos un poquito este concepto. Claro, porque como les decía, la autoestima tiene que ver con cómo valoramos esa información sobre nosotros. La información se presenta en nuestra mente mediante pensamientos. Son frases, así como telegráficas, que aparecen en la mente. No es una reproducción de la realidad. No nos define. O sea, lo que nos define más que nada es quiénes somos en el mundo. O sea, qué hacemos. Pero a veces pensamos, a ver, a veces le damos a nuestros pensamientos la entidad de realidad. Claro, ahí está. O sea, creemos que lo que estamos pensando es la realidad. Tal cual. Y esto es natural. O sea, no es que lo hacemos porque tengamos algún conflicto o alguna patología mental. Eso es un proceso natural. Pero a través de la psicoterapia se puede lograr este como distanciamiento. A ver, no es lo mismo decir soy un fracaso que decir pienso que soy un fracaso. O sea, cuando uno se da cuenta que son pensamientos que vienen a la mente y que no los producimos nosotros, los produce nuestra mente, nos podemos como esto. Tomar perspectiva y basarnos en realidad en acciones. Yo trabajo mucho en que el paciente trabaje conductas concretas, acciones. Que no esté tan pendiente de lo que piensa, ni siquiera de lo que siente. No, que esté más pendiente de lo que hace. Porque en realidad eso es lo que va a ir determinando que pueda construir una vida con un objetivo, con una meta. Uno puede pensar miles de cosas acá y eso es privado. Nadie lo ve, no genera ningún efecto. Y eso se aprende. Se aprende. No es tarea fácil, obvia, como la mayoría de las tareas en psicoterapia llevan un tiempo, cuestan, pero la verdad que uno ve los resultados. Esto es lo que me parece importante. Y uno ve como la persona puede empezar a separarse de esto. Mismo en el consultorio te empiezan a decir esto, te empiezan a decir, se me apareció un pensamiento, pero hice tal cosa. O sea, se logra, realmente esto es lo que está bueno. Esto de identificar los pensamientos, ¿no? El que dice, se me apareció un pensamiento, identificó que era un pensamiento y lo trató como tal. Ya con eso, tal cual. Ya con eso ganó, porque se dio cuenta que eso no es, que no es él mismo. Es algo que apareció en la mente y que él puede hacer otra cosa. Qué interesante, ¿eh? Porque esto, bueno, obviamente se aplica a este tema de la autoestima y las redes sociales y me imagino que a la vida en general, ¿no? Tal cual, sí. La verdad que está bárbaro. Y mejora la calidad de vida de los chicos. Seguro. Seguro. Dice acá una oyente, dice Marcela, dice, para mí tiene que ver, bueno, tus padres y el amor y hacerlo sentir importante, dice Marcela. Obviamente, sí. El apego que se desarrolla en la infancia, sobre todo, y eso genera una influencia enorme y obviamente uno apunta a esto y no a que se genere mediante una red social, que es una empresa que busca generar dinero, o sea, mediante, ya te digo, son mecanismos bastante macabros que se utilizan, pero bueno, es así. En el mundo de hoy. Claro. Es verdad lo que dice aquí el tema de los padres, pero a veces, bueno, los padres hacen lo que pueden y después ya por ahí los padres dicen, bueno, a ver, ¿por qué no un poquito de psicoterapia? ¿No nos querés? Porque a veces los padres también hacemos lo que podemos y después ya con las herramientas buenas o malas que le hemos dado a nuestros hijos los lanzamos a la vida y después ya tienen ellos su propia responsabilidad. Eso es el mejor de los casos. Después está el caso donde la familia ni siquiera contiene, ni siquiera pudo dar este apego porque no está, porque no puede. Bueno, ahí también se complica. Pero bueno, todo se trabaja en la psicoterapia. Interesante. Muchísimas gracias, licenciada. Muy amable. La licenciada Milagro Fernández de Ipsico. A ella y al resto del equipo de Ipsico, porque en realidad trabajan siempre de manera interdisciplinaria, bueno, los encuentran en la sede de Rodríguez y de Irigoyen. Aquí van todos los datos para encontrarla. Están planificando un viaje. Espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Consulte en cualquiera de las dos sedes. Rodríguez 791, teléfono 443-8465. Y en Irigoyen, 591-442-2897.